El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va sin más razón Por la carretera, por la carretera El hambre viene, el hombre se va por la frontera El hambre viene, el hombre se va cuando volverá Por la carretera, por la carretera El hambre viene, el hombre se va por la frontera El hambre viene, el marracho La muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera, por la carretera A viene el hambre, por la frontera A viene el hombre, por la carretera Ruta Mabilón, por la carretera Por la carretera La muerte viene, la suerte se va, por la frontera La muerte viene, la suerte se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera A viene el hambre, por la carretera Por la carretera, por la carretera A viene el hambre, por la carretera Ruta Mabilón, por la carretera